Música Programa Producciones y el programa Tertuliano te invitan a ver Jorral en el Oriente Antioqueño Hemos terminado el año 2016 No, el año 2016 para nosotros alcaldes fue un año excelentemente bueno porque se logró gestionar a nivel departamental y a nivel nacional muchos proyectos que ya empiezan a ejecutar ahora en el 2017 Para el alcalde Mario Gutiérrez es un año de buenos augurios para el desarrollo y progreso de Jorral Después de un diciembre en paz se dispone a ejecutar proyectos que durante el año anterior fueron gestionados y que traerán bienestar a la comunidad tanto rural como urbana Acuaductos rurales, mejoramiento de vías y programas en bien de la niñez y la salud de la población Algunos de los proyectos que se firmaron fue un proyecto muy importante para la comunidad campesina de la vereda de La Peña en Las Lomas que se firmó con el departamento Es un acueducto, es un acueducto que va a beneficiar aproximadamente 150, 160 familias de una zona que ha sido muy golpeada inclusive por la violencia y que en tiempos de verano siempre sufrimos mucho por sequía porque no tenemos el agua, la agüita se nos seca muy rápido en la valla Los proyectos sociales desde la parte de salud fueron unos proyectos muy importantes sobre todo con los niños, sobre todo con los jóvenes, con el adulto mayor y con la discapacidad Con ellos nosotros hicimos una tarea muy grande este año Ya firmamos restaurante escolar, ya arranca ahorita el lunes próximamente estaremos firmando el programa que es un programa bandera de nosotros que es buen comienzo, que es aproximadamente, se beneficia a mucha comunidad de jorraleña sobre todo de la zona rural y también la zona urbana Se viene cultura y deporte, estamos haciendo unos buenos acercamientos Esta semana inclusive estuvimos reunidos con el alcalde de Medellín el doctor Federico Gutiérrez para que EPM también nos ayude a estos municipios que ellos dicen que no son influencia pero por aquí pasa la línea de transmisión que va hacia Jumbo y fuera de eso también se me llevan el agua que es el que surte la fe y sale también desde el río B entonces yo les decía a ellos como no vamos a hacer influencia nosotros también tenemos derecho a que ustedes nos ayuden y en la parte sobre todo de cultura y deporte que ellos tanto manejan La carretera le falta unos 4 kilómetros pavimentados ¿Qué es esa? 3.8, exactamente 3.8 si bien yo la mantengo como arreglada con mi maquinaria inclusive en estos días le hicimos otro arreglo para que la carretera esté en mejores condiciones pero lo estamos haciendo yo ya tuve la visita inclusive de infraestructura viene el próximo 23 de este mes viene el doctor Gilberto Secretario de Infraestructura del Departamento a Mirame y a ver si arrancamos por fin a arreglar los 3.8 kilómetros que me faltan en el municipio de Bevorral Diciembre estuvo muy bueno lo que nos ha azotado a todos los municipios que no somos ajenos es el microtráfico que es el que nosotros le mantenemos dando muy duro a eso El acrecentamiento del turismo en Bevorral es una de las prioridades de su administración y se alegra mucho de haber ya creado la oficina de turismo que tanto necesitaba su municipalidad A Bevorral le encanta, es nuestro lema desde que yo llegué aquí a Bevorral abrimos una oficina de turismo que nunca se tenía porque la meta que tiene este alcalde es atraer mucha más gente, mucho más turista porque eso hace que nuestro comercio eso hace que nuestra comunidad abejorraleña también capte también recursos por parte del turismo y estamos ofreciendo unos paquetes que ya existen en el municipio y es decirles, venga desde Bevorral pueden observar los pueblos que quieran desde esos miradores turísticos que tenemos nosotros tenemos una capilla muy linda en la vereda Chagualal y tenemos muchas atracciones pero sobre todo seguridad y sobre todo la gente campesina que es nuestra gente buena y la gente que está abriéndole los brazos al turista con mucho cariño y con mucho amor eso es lo que estamos haciendo nosotros y estamos haciendo y diciéndole a la gente venga para que se encante nuestro municipio tenemos un parque hermoso tenemos una iglesia muy hermosa y sobre todo una gente con mucho carisma y con mucho calor para recibirlo a todos ustedes el señor Mario Gutiérrez Guzmán es un alcalde bien enamorado y comprometido con su pueblo es tertulando sigan con nosotros estamos en tertulando estamos en abejorral muchos paisajes y mucha libertad sigan tertulando chau chau